Muy buenas noches, bienvenidos al primer debate presidencial 2018. Andrés, vas a volver a perder. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Peje, 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 pero no soy lagarto. Ricardo, ¿y si se van a liar ustedes, tú y mi? Es Andrés Manuel, ¿qué le gusta usar la escoba? Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Le trae en la punta de la lengua, por algo será. Siempre es Andrés Manuel y Andrés Manuel. ¿Eres honesto, 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 honesto? Honesto, es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. ¿Cuatro veces honesto? Mil veces honesto. Muy bien. ¿La mentira es una forma de corrupción? Sí, totalmente. ¿Usted ha mentido? A veces. ¿Por ejemplo? Entonces le dije a mi mujer que la iba a llevar al cine y no pude llevarla. ¿No me dejaste terminar? ¿Me debes dejar de terminar cuando yo estaba, no había terminado el minuto? No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien, espero que me lo regreses el tiempo. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. ¿No habla literalmente o sí, también? Claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Ya, 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 ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la frotilla. ¿Le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Ya, 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 ya. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos. Todos están aquí contra mí echándome montón. Miren. Primer debate presidencial 2018. Primer debate presidencial 2018.